Bueno, y en ese sentido hoy día vamos a hablar acerca de ley de transferencia tecnológica y también de inteligencia artificial. Y en ese sentido, ya, lo que les quiero preguntar y quiero iniciar la conversación con una pregunta abierta para todos ustedes. ¿Cómo creen que, además todos ustedes están súper relacionados, cierto, con transferencia tecnológica? Tenemos un emprendedor, es gerente, digamos, de la incubadora de la Universidad de Santiago que trabaja con mucho emprendimiento. Bueno, Eduardo que ha hecho bastante temas de políticas públicas, cierto, impulsando todo lo que es la transferencia tecnológica. Y Paloma, que es parte de la comisión de la CSPI, donde yo trabajé además por muchos años en la Universidad de Chile. Entonces, basado en eso, les quiero preguntar, ¿cómo creen que la ley de transferencia tecnológica impactará en el mercado y en los desarrollos que utiliza la inteligencia artificial? Y podemos partir con Paloma. Muchas gracias por la consulta. Acá vengo en mi rol de asesora legal del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Y respecto a la consulta, primero quiero partir mencionando que este proyecto de ley ingresó este año a la Cámara de Diputados, específicamente a la Comisión de Futuro. Y actualmente está en segundo trámite constitucional en la Cámara del Senado, donde se están llevando una serie de audiencias. Este proyecto surgió de un debate que se ha dado hace varios años, ya, sobre cuáles son los principales obstáculos que tienen que ver desde el ámbito del conocimiento e innovación y dónde podemos llegar a puntos de consenso. Desde ahí se busca y se llevó a consenso de crear un proyecto minimalista con el objetivo de destrabar ciertas trabas que se identificaron en la relación de las instituciones de educación superior entre las empresas de base científica tecnológica y también con el sector productivo para poner en conocimiento y a disposición estos productos. En ese contexto, este proyecto de ley es muy importante porque al quitar estas trabas se busca facilitar el acceso también a datos, a publicaciones, ya, porque además el proyecto de ley va a crear un repositorio nacional. Y en ese sentido, con toda esta información también va a permitir de que los sistemas de inteligencia artificial sean entrenados porque lo que más necesitamos sobre todo son datos. Entonces, esto podría acelerar con este proyecto la adopción de ya por diversas industrias, ya, por una parte en la ley de transferencia sacamos las trabas que tienen las universidades y por otra parte con la ley de inteligencia artificial otorgamos una certeza normativa para que los desarrolladores y diversas industrias sepan cuál es el marco mínimo en el que se pueden mover y claramente con un enfoque basado en la protección del ser humano. Gracias. Súper. Bueno, y en ese sentido es súper cierto. Yo me acuerdo, por lo menos unos 12 años atrás en la universidad hablábamos de las trabas que tenían los investigadores, especialmente en la universidad pública. Entonces, acá yo los felicito, porque la verdad es que por fin, después de años, se hizo, digamos, esta ley corta. Y Eduardo, bueno, ¿cuál es tu opinión con respecto, digamos, a esta misma pregunta? Sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo diría que hay tres leyes, una que ya es ley y dos proyectos de ley que interactúan, tienen elementos que son importantes de relacionar. Por un lado, la protección de datos, que es una ley, está la ley de transferencia tecnológica que hemos venido discutiendo por más décadas, diría yo, y coincido que es una muy buena estrategia cuando la política está compleja y hay mucha polarización, haberse enfocado en lo que llamamos habitualmente los lomos de toro, las brechas, los obstáculos, y tratar de removerlo. Y por último está la ley de inteligencia artificial. Chile, a través del CENIA, participó en la, de hecho, estaba apta también, en la elaboración de un índice de inteligencia artificial. Y nosotros aparecimos número uno en América Latina. Y uno de los ámbitos en que destacamos fue en productividad científica, talento, capital humano. Y desde hace muchos años tenemos este tema bastante claro, desde cuando estábamos en el ámbito público, pensábamos cómo podíamos desde la astronomía, en que somos líderes mundiales, poder tener un impacto, dado la cantidad de datos que maneja la astronomía en en el ámbito universitario y también en el ámbito productivo. Pero ese mismo indicador señala que el líder en transferir inteligencia artificial para abordar problemas de la sociedad no es Chile, es Uruguay. Y salimos bastante lejos del líder. Esto lo que denota es un problema más profundo, que tenemos buena academia, buena productividad científica, pero dificultades para transferir ese conocimiento, tecnología al mundo industrial, a las políticas públicas, a la sociedad en general. Entonces esta ley permite resolver algunos problemas. Primero, posiciona, es una señal política transversal, en la medida que es aprobada por todos los partidos, donde posiciona el tema de la transferencia tecnológica como un tema importante. En Chile las universidades realizan del orden del 60% o captan el 60% de los recursos públicos que van a investigación, no tenemos una gran inversión en investigación. Entonces, el dar esa señal de que las universidades tienen un rol de impactar en la sociedad es muy importante. Y en concreto, lo que hace la ley, además de promover la generación de datos públicos, lo mismo la ley de inteligencia artificial, generar datos públicos para que se pueda entrenar modelos. Por ejemplo, la ley resuelve que investigadores de universidades estatales pueden participar en spin-out, pueden participar en forma significativa. Hoy día hay límites que llevan a buscar subterfugios para resolver el problema legal. Por otro lado, en algún momento en la sociedad chilena se generó una estigmatización al lucro de una manera exacerbada, como que el hacer negocios era malo. Y resulta que muchas universidades públicas y privadas, y especialmente algunas privadas, se inhibieron de crear vehículos de transferencia tecnológica. Cambridge tiene Cambridge Enterprise para promover, ¿no es cierto?, el desarrollo y la transferencia de conocimiento. Eso se aborda en el proyecto de ley, y entonces uno espera que estos cuellos de botella se resuelvan. En ese sentido, coincido con Paloma, es una ley minimalista, pero resuelve problemas importantes. Súper. Y bueno, Alex, continuando con esta misma consulta, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que en términos bien simplistas, Chile es un país joven. Creo que tenemos, en cuanto a desarrollo, a mí me gusta hacer la analogía entre cuatro o cinco abuelos de vida, y por lo tanto creo que hemos tenido desafíos país que han estado muy bien liderados. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo, y eso nos ha posicionado en la región, con respecto a ir fortaleciendo nuestra capacidad productiva. Pero creo que en algún punto la regulación se quedó atrás. Entonces yo creo que el dolor de esta ley es síntoma precisamente de que, como dice Eduardo, hemos logrado posicionar, no sé, hace 50 años, por ejemplo, en la Universidad de Santiago, se funda una dirección de investigación, desarrollo, ciencia y tecnología, porque era necesario generar una masa crítica de ciencia básica, de investigadores, de capacidad de conocimiento. Hace unos 20 años se comienza a fomentar y fortalecer la transferencia tecnológica, pero algo pasa ahí, en un punto de inflexión, donde yo creo que la regulación no nos dio abasto y hoy día tenemos este problema. No por hacer una distinción en el ser instituciones públicas o no, pero hay un doble juego en contra, porque nuestros investigadores hoy día también son funcionarios públicos. Entonces empezamos a tener estas leyes contradictorias con respecto a las necesidades que tiene el país. Entonces creo que llevamos suficientes décadas haciendo el esfuerzo por avanzar hacia el desarrollo, pero seguimos basándonos en una economía muy simplista, muy de commodity, principalmente porque no le damos espacio al conocimiento que sí tenemos de intervenir en esa economía, una economía más basada en tecnología, más basada en conocimiento, y tampoco hemos podido generar las condiciones. Entonces yo creo que esta ley probablemente no va a resolver todos los problemas. Creo que es un trabajo de nunca acabar en el que todos los actores que estamos involucrados vamos a seguir obviamente impulsando las condiciones, pero creo que viene a emparejar un poco la cancha para que las condiciones al menos faciliten y habiliten que siquiera podamos avanzar en el diagnóstico, porque hoy día estamos en una traba que básicamente tenemos encadenado nuestro talento nacional y la consecuencia es que tenemos fugas importantes de doctores, tenemos fugas importantes de talento, porque tampoco ha podido madurar esta vinculación industria-academia porque no están las condiciones. Y creo que la ley también tiene un segundo efecto, que muy brevemente, que no es solamente habilitante, sino que también va a ser catalizador, en el sentido de que posiciona y pone en la palestra una institucionalidad de una práctica de ciencia abierta, que está vinculada también a la misma temática. Y creo que precisamente ahí está el punto de inflexión que va a tocar esta ola del desarrollo de las soluciones basadas en inteligencia artificial, porque la materia prima al final de nuestros modelos tiene que ver con la data que tengamos disponible. Entonces creo que todas estas publicaciones, creo que hay un doble dolor. Tenemos muchos papers guardados y yo trabajo en una universidad que publica bastante y con todo el cariño del mundo, sé que tenemos muchas publicaciones y mucho conocimiento que tenemos ahí, no lo tenemos a disposición de nadie. Y cuando yo genero una publicación, genero una serie de ensayos y datos para simplificar también de qué se trata esto de la ciencia abierta. Es que todo ese aprendizaje que no va materializado en sí en el paper, pero que son los ensayos, la data dura, etcétera, quedarían a disposición de otros actores para que también generemos nuevas soluciones. Y como decía bien en la mañana el presidente desde la Global Digital Innovation Network, necesitamos toda la data, porque es toda la data y no la data focalizada la que nos va a facilitar también las nuevas soluciones que la sociedad nos demanda. Súper gracias, Alex. Es súper importante también la mirada, ¿cierto?, desde lo que está pasando en este caso el USACH. Y bueno, John, tú desde la mirada del investigador, el emprendedor, y es algo además que viene haciendo transferencia tecnológica cuando no se hacía, ¿cierto? O sea, se hacía muy, muy poquito. Entonces, desde esa mirada, ¿cómo lo ves tú? ¿Aló? ¿Se escucha bien? Sí. Gracias. Gracias. Quería contar, que lo había comentado a ti antes del panel, pero quería contar una experiencia un poco para graficar, yo creo que dónde está el principal problema que tenemos. Hace unos 20 años atrás yo estaba trabajando en nuestra universidad en el sur, y no solamente desarrollamos, transferimos una tecnología a las empresas, sino que la comercializamos directamente. Bueno, todavía no estamos desarrollados toda la unidad, la OTT, todo el tiempo. Ahora la pregunta en millones es, ¿por qué lo pude hacer? Porque alguien preguntaba cuál es la clave del éxito. La clave del éxito es la siguiente, y quiero llegar al punto central de esto. La clave del éxito fue porque todo el resto de los indicadores, con lo cual el sistema académico me mide, ya lo había cumplido, por lo tanto me podía dar el lujo hacer eso. Pero si no hubiera estado bajo esas condiciones, no lo pude hacer. Y ese es el punto al cual quería llegar ahora. Yo creo que hay muchas, y eso ha pasado mucho en el mundo, quería dar otra mirada, más allá de la academia, porque también estaba muy involucrado en el tema empresarial, es que si tú vas a hacer gestión del cambio, como de alguna manera se quiere hacer con toda esta propuesta o ley, para llevar a la gente a la posición A, a la posición B, sí o sí, que es algo que se nos ha olvidado, o hemos baseado o no queremos sincerarlo, tienes que cambiar los indicadores, tienes que colocar las zanahorias adecuadas. Y la verdad, parece muy simple lo que estoy diciendo, en los últimos 40 años no se ha hecho. No se ha hecho. Quería mencionar, también te lo comenté a Eduardo en un momento antes de tiempo, que había mirado un artículo muy interesante de la revista Nature del año pasado, donde salió un estudio y una tendencia que había, en cómo en el mundo se habían incrementado, se había incrementado la producción de artículos científicos y había bajado significativamente la disrupción e innovación. Entonces ya ahí hay un primer diagnóstico negativo, digamos, algo estamos haciendo mal. Y yo diría que acá, un poco el punto es, más allá de la ley de transferencia, ley de IA, lo que sea, de alguna forma tenemos que entrar a aplicar fino en cómo, diablo, vamos a lograr que la gente que está en la universidad, además se le mida para tratar de incentivarlo. Eso no está haciendo, y eso, yo lo puedo asegurar, dentro de la academia, llevo 30 años en esto, no se la logrará dando más recursos. No se logra con puro recurso económico. Hay que cambiar la forma como se evalúa la gente. Y eso está radicado nacionalmente en la Comisión Nacional de Acreditación, en los indicadores, la ANID, Ministerio, etcétera. Entonces, si no cambiamos, eso indica ahora que cualquier propuesta o ley de transferencia que hagamos va a funcionar, pero no va a ser sistemáticamente tan masiva como nosotros queremos. Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto central, y yo creo que hemos estado en discusiones eternas, y en todos estos años nunca, nunca se ha resuelto. Pero eso no es materia de ley. No, no. Eso es materia de política, porque los temas de política tienen que ver con los criterios de acreditación de la Comisión Nacional de Acreditación. Por ejemplo, que los doctorados más profesionales, el claustro se le mida y evalúa de una manera distinta que los doctorados académicos. Eso no ocurre hoy día. Y que la carrera académica, los procesos de jerarquización, incorporen mucho más activamente la innovación y el financiamiento basal que reciben las universidades, el consejo de rectores, lo que miden básicamente son papers. Entonces, no estamos valorando el tema de la innovación. Pensemos que esta ley, de alguna manera, es como una especie de bail-doll act. Cuando en Estados Unidos se dieron cuenta que no bastaba con hacer ciencia, el año 80, le dieron la propiedad intelectual de la investigación pública a las universidades, se generó un impacto enorme. Quizás esto puede cumplir un rol gatillador. Oye, Eduardo, bueno. Perdona que me tome la palabra. No, está bien, está bien. Obvio. Siguiendo, digamos ahí, siguiendo contigo, ¿cuál entonces crees tú que es el aporte de la ley de transferencia tecnológica con los emprendimientos de base científica tecnológica? ¿Tiene que ir empalmado con la política, con la política de indicadores? A ver, la ley propiamente tal simplemente lo que hace es levantar la barrera que había en las universidades que hay, en las universidades públicas, para desarrollar emprendimientos. Facilita, ya lo dije, la creación de vehículos para que las universidades puedan, a través de esos vehículos, por ejemplo, crear capacidades de company builder, apoyar su spin-out, generar recursos, participar en el equity, participar en el capital de esas empresas. Hoy día, las universidades públicas, por ejemplo, no pueden participar en el capital porque se considera que están violando la ley de Estado empresario, que el Estado para crear empresas y participar en un RUT necesita una ley por cada inversión. Absurdo. Entonces, se van resolviendo temas. Pero el tema de startups de base científica tecnológica, yo diría que hay un cambio importante en los últimos años en términos de incentivos, recursos. Los hubs están cumpliendo un rol en apoyar, Apta Builder, por ejemplo, es bien importante en apoyar empresas startups de base científica tecnológica. Varios de ellos después entran al programa de startup ciencia. Es importante que se haya estructurado en la NID, ¿no es cierto?, startup ciencia con una cantidad de recursos importante, pero además, distinto de startup Chile, yo estuve en la Corfo, que tiene una orientación general, no está orientado a conocimiento desarrollado en la academia, en las universidades. El hecho que se trate de hacer ese vínculo, generar ese estímulo. Ahora, no se trata de que los profesores salgan de la universidad necesariamente y se transformen en emprendedores. Se trata que tengamos posgrados más orientados a los temas de negocio y la industria. Posgrado en tecnología, estoy diciendo. Donde los alumnos, muchas veces de mid-career, ¿no es cierto?, se transforman en emprendedores a través de esos posgrados. Y ese es el principal mecanismo para crear empresas de base científica y tecnológica. Pero tenemos que empezar a cambiar los mecanismos de acreditación, porque no hay espacio en las academias para recibir la cantidad de doctorados que estamos preparando en Chile. Y eso sin tomar en cuenta todos los que formamos en el extranjero. Entonces, tenemos que llevarlos a la industria. CONICITA antes tenía un programa para insertar doctores en la industria. No fue exitoso. Esto no es solo un problema de la academia, también hay un problema de la empresa. Y el problema que tenemos en las empresas más grandes en Chile es que el nivel de esfuerzo de innovación que hacen es mínimo, es bajo. Y por eso que los startups de base más tecnológica y, por otro lado, los mecanismos de corporate venturing o corporate venture capital e innovación abierta, como lo que hace el club de innovación, ofrecen una posibilidad de empezar a cambiar la cultura, el mindset de las empresas grandes que cuesta hacer innovación. Por lo tanto, los startups tienen un rol mucho más importante que cumplir para aumentar productividad que uno de los talones de Aquiles que tiene Chile por más de 15 años. ¿John? ¡Ah, bravo! Hoy yo quería complementar lo que comentaba Eduardo, porque tú has visto con un punto súper importante el tema del rol de las empresas también. Y no sé si quizás, no toda la gente sabe, pero en países desarrollados, caracterizados por la transferencia, la innovación, por ejemplo, como Estados Unidos, la mayor parte del financiamiento no viene del Papa Estado, viene de los privados. ¿Eso qué te produce? Y a esto que ya llega yo creo que hay que, voy a hacer la pedida, porque hay que incentivar eso, que la gente se pelea por capturar los recursos de donde vengan. Por tanto, si el Papa Estado no me da todo, me obliga a ser más competitivo. Uno ve la monedicidad norteamericana que la cantidad de miles de millones de dólares que capturan por financiamiento es terrible. Y mucha investigación básica, por supuesto, financiada en ciertos organismos estatales, y la mayoría de empresas privadas. Entonces, ¿cuál es el tema? Y eso es cómo nos toca a nosotros. Porque, de hecho, yo también la gente no tiene por qué saberlo, la que no está en el mundo académico, pero a los académicos, entre otras cosas, no solamente se mide con otros indicadores, como bien sabe Eduardo, sino que además que los fondos vengan de un lugar con nombre y apellido. Y tiene que ser de esto, de esto, de otras instituciones públicas, que clásicamente, digamos, que financian iniciativas de investigación, desarrollo e innovación, de ninguno más. Y cuando uno ve, en otra realidad, a nosotros que nos gusta compararnos, y tenemos que ver más modelos de otros lados, uno se da cuenta que cuando ve a un investigador científico relevante, por ejemplo, norteamericano o europeo, y cuando ve la mayor parte de sus fondos para financiar sus proyectos, básicamente vienen del mundo privado. Y, de hecho, más, más aún, no se le pregunta, salvo que alguien esté en algún negocio medio narco, digamos, se supone que no, digamos, no se le pregunta de dónde vienen los fondos. Sencillamente, yo he sido capaz de capturar estos miles de millones de dólares, punto, y yo me las arreglo para financiar todo mi desarrollo, toda mi tecnología. Entonces, ahí, el tirón de oreja también para las empresas, porque, obviamente, algo mal estamos haciendo que las empresas, como decía Eduardo, hay que forzarlo. Incepción de recursos humanos altamente calificados en la industria, no funcionó. Démosle un incentivo de más de, no funcionó, son muy poquitas. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué necesitamos? ¿Sabes qué? Rentismo. Hay rentismo. Falta competencia. Oye, hay un estudio, que es el estudio de caracterización de los emprendimientos de base científica tecnológica que hizo el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Me lo aprendí finalmente, completo. Qué largo, ¿eh? No, lo aprendí hace mucho rato, no sé. Pero, en el fondo, cuando ellos, es súper interesante ver que los emprendimientos, en general, lo que hacen es que, de sus ganancias, invierten entre el 50 al 75% en I más D. Cosa que las empresas, no todas, pero la mayoría, digamos, de repente, cuando por un millón de pesos se ponen a llorar, ¿ya? Entonces, en ese sentido, digamos, Paloma, ¿ustedes qué oportunidades ven? No solamente con esta ley, sino en general, porque también salió un estudio que mostraba, digamos, que el Estado invierte, pero que las empresas también están invirtiendo. Entonces, ¿cómo ves que todas estas leyes se están empalmando para beneficiar y, en el fondo, no impactar a las industrias, a que adopten más tecnología? Ya, interesante pregunta. Yo soy abogada, así que voy a tratar de dar una respuesta que no sea tan normativa, ¿ya? Y es un análisis que voy a hacer desde la consideración de la ley de transferencia tecnológica y conocimiento, ojo, con la ley que regula el sistema de inteligencia artificial, que también está tramitándose en el proyecto. Va, está, que se está tramitando en el Congreso. Para este tema, quiero partir por el proyecto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Ustedes lo deben saber mejor que yo. La inteligencia artificial necesita tres elementos para funcionar. Uno, infraestructura. Dos, capacidad. Y tres, datos. ¿Ya? Y en el tema del sur global, o ya en el tema acá de Chile, si queremos entrenar sistemas de inteligencia artificial, que estén considerando nuestra realidad local, y queremos seguir innovando e incentivando nuestra propia economía, necesitamos datos que sean de nosotros, de Chile. Eso es lo que necesitamos con ese entrenamiento. ¿Y ahora qué? También el tema está desde el ámbito normativo, y que también muchas veces se ve a los abogados que andan limitando, o que andan metiendo miedo, ¿ya? No se te ocurra eso. Entonces, desde ese ámbito surge la necesidad de establecer un estándar mínimo en cuanto al tema de inteligencia artificial. No es que a nosotros de la noche a la mañana se nos haya ocurrido legislar sobre este tema. De hecho, es un tema que ya se está tocando a nivel de instancias internacionales. Ya hay principios reconocidos en cuanto al uso ético y responsable de inteligencia artificial. Y también ya existen otros ejemplos regulatorios en la Unión Europea, China, Estados Unidos, que también adopta un modelo de autorregulación, etc. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo es establecer un estándar mínimo de regulación en el sentido de estamos considerando los principios internacionales, los estamos llevando a nuestra ley. También estamos siguiendo un enfoque similar al de la Unión Europea en un sistema clasificado en riesgo, ya, y también clasificando el uso de las tecnologías. Porque con esto queremos dar certeza y además generar una interoperabilidad normativa, que es lo que buscamos llamar, en el sentido de que nosotros en Latinoamérica estamos regulando esto y esperamos también que los países vecinos puedan adoptar un estándar parecido. Porque así, por ejemplo, si desarrollan una tecnología acá en Chile, buscar tener cierta certeza de que otro país les van a pedir los mismos requisitos o partir desde un mismo pie. Eso es muy importante. Y también lo que busca la ley es porque se sabe de que hay muchas startups en Chile que ya están trabajando en inteligencia artificial y también lo que busca es generar estos sandboxes, ya, para que puedan probar su tecnología y ver cómo funciona también con la normativa vigente. Que es muy importante y también pretende la creación de espacios prioritarios para las startups. Con este sentido para que puedan también innovar, tener cierta certeza y también probar su tecnología de la mano y con apoyo del Estado. Ahora, en cuanto a cuáles son los sectores de la industria que más se benefician, esa es una pregunta y un desafío que les dejo a ustedes. ¿Quiénes van a ser los que van a trabajar con inteligencia artificial? ¿Y cuáles van a ser los sectores que más se van a ver beneficiados? Que eso ya es tarea de la mayoría que está acá. Gracias. Está por verse, entonces. Alex, bueno, volviendo. Pero John, John, ha hecho opiniones públicas, ha participado, ha participado de las comisiones del proyecto de ley y tiene algunos problemas. ¿Por qué no nos cuentas tú? ¿Por qué no? Por lo menos cuando almorzamos me los cuenta y me llena. Está polémico, está polémico esto. No, 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 no. Justamente tiene que ver bastante con lo de transferencia. Y son comentarios que le muestra la ministra también, a propósito. Me he logrado participar en varios comités que hemos analizado, desde varias perspectivas, ingeniería, ley, etc. El tema de la propuesta de ley de inteligencia artificial que se está discutiendo. Y tiene mucho, mucho, demasiado que ver con la ley de transferencia, que yo desconozco en particular. Solamente sé que apareció por ahí. Pero yo creo que hay un tema fundamental, ya que el foco de este panel es la transferencia. Yo creo que tenemos que ser súper cuidadosos de cosas que de alguna forma se habían dicho, ojo, esto puede pasar. Y no va a pasar, está pasando. Solamente un ejemplo. En este momento, no sé si saben, entró a regir gradualmente el Acto, se le llama el Acto, el European Act, fue la ley europea. Ya, está poquitito, gradualmente, ¿cierto? Y ya está produciendo coletazo. A dos empresas norteamericanas, uno podría decir, bueno, tiene que respetar nuestras normas. Sí, pero ya le pasó a una europea, Spotify. Entonces, cuando uno está tratando de promover innovación, transferencia tecnológica, etcétera, etcétera, yo creo que hay que ser súper meticuloso en ver todo el ecosistema, porque puede ser una belleza legal. Yo estoy de acuerdo, una belleza legal en cómo se ha hecho, pero cuando uno ve todo el ecosistema se empieza a dar cuenta que en vez de incentivo, se empieza a convertir en una tranca para las empresas. Por ejemplo, el sistema que aquí también está la propuesta regulatoria, de la clasificación de riesgo de sistema, está en la Unión Europea, y ya está causando problemas hace tiempo. De hecho, es más, incluso lo hemos repetido hasta el cansancio, para incentivar justamente el desarrollo y transferencia, no podemos, fíjense en un detalle, porque parece algo semántico, pero es bastante grande la diferencia. No podemos regular los sistemas. Lo que tenemos que regular son los usos. Y esto tiene que quedar explícito, porque en la propuesta hay un poco de ambigüedad. De repente se nombra sistema, y de repente se nombra uso. Entonces, lo que yo siempre digo, los cuchillos son buenos, en esencia. Otra cosa es que alguien puede usar un cuchillo para matar, y tengo que regular el uso. Porque es importante lo que digo, especialmente en el tema de transferencia tecnológica, porque tú vas a empezar a promover una startup que haga algo con cierta tecnología, y cae la regulación, la tecnología cambió, y es una cosa totalmente diferente. Entonces, obviamente tenemos varios problemas que tenemos que hacer. Súper cuidadosos también, que tú nombrabas el tema de los sandbox, también que está conectado con el tema de transferencia. Los sandbox en el mundo, en la Unión Europea, ahí se pegó un portazo bien fuerte, pero los sandbox en general no están probados en términos de resultados. No han funcionado. En regulación, sí. No, no, sí, el de, hay uno, hay uno que de hecho fue un fracaso absoluto, es la fintech internacional, que los resultados fueron bien paupérrimos. Entonces, raya para la suma, yo creo que conectándolo con el tema de transferencia, es súper importante que no caigamos lo que ya le pasó ahora a la Unión Europea, lamentablemente, en la sobre regulación. Porque, por un lado, estamos promoviendo la ley de protección de datos, de transferencia, de ya, pero por otro lado, estamos pegando unos palos. Usted no puede hacer esto, usted otro, al final no me va a quedar con poder de maniobra. Claro. O sea, la Unión Europea no es la panacea, Barinka. Claro. Y se tomó como el dato, la base. Una interpretación, John y Paloma, es que los europeos están muy atrasados respecto a Estados Unidos, en todo el tema de unicornio, startups, e innovación digital. Entonces, en realidad usaron esto más bien como una herramienta de proteccionismo. Como puede ser, no lo sé. Claro, lo que pasa es que, igual hay que, en el fondo, y esa pregunta ya para ti, que más o menos la respondiste, ¿cómo veías las limitaciones en pos de prevenir ciertos riesgos, cierto? O sea, de hecho, hablábamos con nosotros otro día en un diario importante norteamericano, que un título que me quedó pegado, que está repetido, decía algo así como, Estados Unidos innova, la Unión Europea regula, y el gobierno chino copia. Menos mal que nos dijiste Corea. No, 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 con todo respeto. No, pero es un reflejo lo que está pasando, y nos puede pasar a nosotros. Aquí Paloma quiere agregar... A la fiesta, a la fiesta, a la fiesta. Algo claro, ahí está. De hecho, lo que mencionas lo vi, pero en un meme. Creo que... Sí, también está en un meme ahora. Está en un meme, muy ilustrativo. No, también en cuanto a lo que había señalado, y también me hago cargo de estas palabras. Exactamente, lo que se busca regular es el uso. Porque una tecnología en ciertas circunstancias puede ser vulneratoria de derechos, pero con otros usos puede ser muy favorable y una gran ventaja. Entonces, sí, lo que se busca regular son los usos, ¿ya? También en cuanto a la otra diferencia de regulación. Si bien esto tiene que ver con el proyecto de ley de transferencia de tecnología, hacemos el nexo con el de inteligencia artificial por el tema de los datos, ¿ya? Nosotros, también considerando cómo es Chile y su realidad, una gran diferencia que tiene con el reglamento de la Unión Europea, que hace un análisis de los riesgos ex-antes, es decir, como yo te voy a fiscalizar y te voy a clasificar, a ver, antes de entrar al mercado, nosotros acá en Chile proponemos también un enfoque ex-post, ¿ya? Es decir, de que tú pones tu tecnología a disposición en el mercado, ¿ya? Y luego si se detecta algún riesgo, se puede generar un incidente, etcétera, de ahí vienen como las investigaciones, ¿ya? ¿Y esto por qué? Porque imagínense con lo rápido que avanza la tecnología y tener que certificar a cada una de las empresas, y sobre todo considerando que en Chile... Imposible. Queremos también incentivar las startups, por ejemplo, imagínense exigiendo en esta altura como cierto cumplimiento de ciertas normas técnicas, es imposible. Entonces, también nosotros estamos considerando ese enfoque ex-post, y quiero recalcarlo también, es muy importante, el proyecto de ley está siendo discutido en el Congreso, y por eso también venimos a esta instancia, para escuchar la voz de todos, del sector privado, del sector público, y también todas sus visiones, porque queremos generar un proyecto transversal y que sea lo mejor también para Chile. Oye, gracias, Paloma. Y además, también es súper importante educar, ¿cierto?, educarnos, porque muchas veces uno escucha algo y después de repente lo repite. Entonces, es importante, digamos, escucharlo desde también... La rinca, o sea, John tiene que leer bien la ley, el proyecto, porque no coincide con lo que ha planteado Paloma. No, no, no. Es importante que todos, digamos, conozcamos. Y ahora también me quiero centrar en algo que es súper importante y que me gustaría también que todos los emprendedores y las empresas que están acá supieran. Y qué es el rol de las universidades, como bien decía Eduardo, en, ¿cierto?, crear emprendimientos de base científica tecnológica. Y por muchos años se ha hecho, digamos, esta transferencia tecnológica desde la clásica patente, ¿cierto? Ahora viene la inteligencia artificial. Siempre digo que es como cuando uno pasaba al Mario Bros, lo pasaba y después cuando llegaba ya a Bowser, es la inteligencia artificial, ¿cierto? Entonces, antes crear emprendimiento era complejo, desde la academia y más aún desde una universidad pública. ¿Cómo, digamos, y que tienen gran impacto, ¿cierto?, ¿cómo ves que la ley de transferencia tecnológica y también la ley de inteligencia artificial va a ayudar desde tu labor, Alex, en la universidad a impulsar más emprendimiento y a generar mayor impacto? Bueno, yo creo que un punto que tal vez, como decían, no necesita ser evidente para aquellos que no están en este desafío, es precisamente cuál es la relación que tienen las universidades junto con la industria. Muchas veces, yo lo veo en el día a día, muchas veces ni siquiera el corporativo ve el valor de acercarse o no a la academia. Y yo creo que está relacionado precisamente con esto que comentaba, de que somos un país joven, creo que no hemos levantado ni madurado nuestros sistemas de manera sistemática, creo que somos un país muy de la solución determinista a corto plazo para cumplir, para bajar la tensión, para tener algo. Y creo que es fundamental que esos primeros ladrillos estén pensados precisamente con una mirada mucho más global. Las universidades, cualquier ecosistema relevante, a mí me encanta que estén con nosotros acá y nuestros amigos desde Corea, porque algo que aprendimos en la Tech Mission y a mí que me maravilla, es el foco de la historia, que si tomamos una fotografía de Seúl 50 años atrás, es Chile unos 40 años atrás, básicamente, y probablemente con muchas más dificultades, porque hay una adversidad local mucho más compleja. Sin embargo, las decisiones que se han tomado, hoy día tenemos un país que es top en innovación, en competitividad tecnológica, en industrias tecnológicas, y nos dice, ¿y dónde está la relación? No hay en el mundo ningún ecosistema de innovación relevante, ninguno descrito en la literatura, que no haya emergido del potenciamiento y de la habilitación de la capacidad de las universidades para transferir tecnología de manera eficiente. No hay Silicon Valley sin la península de Boston, en donde el MIT tiene los centros especializados, indistinto de que Silicon Valley lo tengamos en el otro extremo de Estados Unidos, los centros de investigación que desarrollan toda la providencia intelectual, que explotan las grandes startups del mundo, estos grandes unicornios, vienen de un ecosistema sumamente vinculado con la academia. Sin embargo, no es la academia tradicional de vamos a hacer clases, sino que es una academia que habilita las condiciones. Yo creo que un punto sumamente importante de lo que discutían es, ok, tenemos que tener una ley, creo que es un acierto que sea una ley rápida, y tiene que ser una ley muy ligera, porque una cosa es habilitar las condiciones, y otra cosa muy distinta es regular. Yo creo que hoy día no estamos en condiciones de regular, porque no tenemos todavía un ecosistema activo. Creo que hay que confiar también en el talento y el criterio académico, hay que permitir que crezcan y nazcan estas tecnologías. Hoy día, por ejemplo, sin pasar el momento de publicidad, pero, por ejemplo, nosotros diseñamos un programa, hemos buscado la manera de poder hacer lo posible, cinco spin-offs en los últimos dos años, en donde tenemos el primer cargador eléctrico fabricado en Chile, que en competitividad no tiene nada que enviarle a uno internacional importado, materiales, una solución basada en ciencias para la minería, que recupera suelos, que normalmente producto de los relaves se recuperan en 20 años, los podemos recuperar en tres, con soluciones basadas en bacterias. Tenemos Libacampany, que es líder en la región en cuanto a inteligencia artificial aplicada para competitividad biológica. Entonces, el talento está, las capacidades están, la capacidad de I más B, como decía Eduardo, está, creo que eso lo hemos hecho bien, sin embargo, todavía no tenemos las condiciones, y esas condiciones tienen que crear un ecosistema, no tienen que crear casos, no tienen que crear una noticia en la prensa, logramos una nueva ley, tiene que crear condiciones que se materialicen en académicos que puedan hacer carrera haciendo soluciones diseñadas para la sociedad, ya sea para la industria, para el sector público, pero mientras no logremos eso, porque ahí es donde se materializa la innovación, no estamos haciendo innovación si no estamos generando impacto, si no estamos moviendo alguna uja, y yo creo que ahí estamos desde hace tiempo, principalmente porque nos ha costado precisamente comprometernos todos los actores, y la academia, por supuesto, es uno, que también tiene mucho que hacer. Solamente para cerrar la comparativa, en una ocasión estuvimos también analizando con el departamento de transferencia del MIT, el MIT no solamente es la universidad que más genera propiedad intelectual en el mundo, sino que genera la mejor transferencia, y yo hice ingenuamente la consulta de, ¿y cómo lo hicieron ustedes para fomentar que la academia desarrolle? No entendieron la pregunta, no entendieron la pregunta porque hay una política pública del Estado en el que la universidad no tiene absolutamente nada que ver, donde los académicos tienen tres horas semanales para dedicarse a lo que ellos quieran, con respecto a la aplicación, que puedan darle a su conocimiento. Y ese es el espacio suficiente que ellos tienen para capturar un doctorando que viene a hacer investigación, pero está pensando cuando ingresa en crear una startup tecnológica, en crear una solución aplicada. Y yo creo que en eso todavía está mal de, pero sin duda esta ley es un primer paso. Súper. Oye, una cosa, fíjate, cuando yo trabajaba en la Universidad de Chile, yo estuve a cargo de crear el área de transferencia tecnológica, y nosotros nos empezamos a comparar con universidades más cercanas a nuestra realidad, porque de repente cuando uno mira la MIT es verdad, esto está, y hay un montón de plata, hay un montón de empresas, y es como tan alejado de nuestra realidad, y nos empezamos a comparar con, por ejemplo, la Universidad de Sao Paulo, y empezamos a ocupar esa estrategia. Lo coloco, digamos, porque igual, desde acá existe ahora un ecosistema, o sea, yo creo, yo trabajo en esto hace 15 años, existe un ecosistema de transferencia tecnológica, tecnológica, no está completo, nos faltan muchas cosas, ¿ya? Pero sí hay un montón de emprendedores, acá seguramente hay un montón de emprendedores, está el Ministerio de Ciencias, ¿ya? que antes no existía, ¿cachai? Claro. Entonces, hay distintas voces representadas que creo que hemos ido avanzando, entonces también me quiero quedar con eso, digamos, que es súper positivo. Barinka. Por favor, no, no, por favor, el presidente de mi directorio, por favor. No, no. No, pero tú, un tema que hemos conversado, que hemos conversado, que no es trivial, el modelo de transferencia tecnológica que nosotros tomamos, lo copiamos de Estados Unidos en un enfoque muy de science push, en el sentido de que hay todo un proceso donde tú haces un disclosure, hay un descubrimiento que puede tener un impacto comercial, etcétera, patentas y luego que patentas puedes licenciar y hay en la universidad una cierta burocracia en torno al tema de la propiedad intelectual. ¿Qué pasa con inteligencia artificial? ¿Qué pasa con los modelos de transferencia en inteligencia artificial? Primero, los algoritmos no se pueden patentar. De hecho, en la Unión Europea es explícito, no se pueden patentar. Ah, entonces, si no puedo, la mayoría de los académicos están trabajando en algoritmos. Si no lo puedo patentar, ¿qué es lo que hago? Bueno, hay visiones distintas entre Europa y Estados Unidos. Europa es mucho más restrictivo. Dice, creaciones hechas por máquinas, haciendo referencia a inteligencia artificial, no son protegibles desde el punto de vista de patente. En Estados Unidos no es así. En Estados Unidos la visión es, claro, el algoritmo per se no es patentable, pero si tú haces una aplicación que resuelve un problema relevante, es suficientemente creativa, innovadora, tú sí la puedes patentar. Entonces, Europa y Estados Unidos en esto no están en la misma... Yo creo que tenemos que avanzar en Chile. Finalmente, cuando vino el presidente de la OMPI discutimos este tema y avancemos más bien en la línea de Estados Unidos más que en la línea europea. Y finalmente, creo que el demand pool, es decir, ir a la empresa a identificar problemas y desde ahí, de las dificultades en el proceso productivo, en la comercialización, ver cómo yo, usando inteligencia artificial, voy a aumentar la productividad, voy a generar valor. Hay que cambiar la dinámica. Eduardo, voy a abrir solo, no sé si hay alguna pregunta muy corta. Ya se nos acabó el tiempo. ¿Por qué se acabó el tiempo? ¿Sí o no? ¿No? Sí, ahí hay una pregunta, como para ya cerrar esta jornada. Esta es la última pregunta. Eso. Primero que nada, pues muchísimas gracias por toda esa información, en verdad, totalmente agradecido por tanto aprendizaje. Para una PIMI, una startup que está comenzando y que está empezando a sumergirse en el mundo tecnológico, en el mundo de la inteligencia artificial, a través de su experiencia, ¿qué recomendarían? ¿A quién le hiciste la pregunta? Disculpa. ¿Quién le quiere responder? Ya. Un startup. Primero, tiene que enfocarse en los clientes. Tiene que resolver un problema relevante, customer discovery, porque hacer modelo por hacer modelo no sirve. Entonces, si uno tiene un problema claramente identificado, que no está resuelto, entonces hay una oportunidad de diferenciación, ahí hay un nicho. Y una vez que tiene eso, entonces yo puedo ir a desarrollar modelos y, claro, la data es un tema importante, es un tema relevante. Puedo usar datos de empresas específicas y eso ayuda, pero si hay más datos públicos, sería mejor todavía. A propósito de eso, en el tema de datos públicos, yo creo que hay un conflicto entre las tres leyes. El conflicto es, por ejemplo, en el área de la salud, por la ley de privacidad, de protección de datos, tú necesitas la firma de cada persona para que sus datos de salud estén disponibles. ¿Y qué pasa con la posibilidad de tener anónimos los datos? No tengo claro, no hay claridad. Y esos son temas que hay que resolver. Yo quiero... Me gustaría sumar, solo receta muy corta, si estás con un emprendimiento nuevo y tiene una componente tecnológica, el consejo que te puedo dar, no lo hagas solo, necesitas un ecosistema que te apoye, ahorrate el tiempo, no hay que reinventar la rueda, busca alguna entidad que te dé acompañamiento técnico, y no usas, y no.sach.cl. Busca mentores, sumamente importante, busca mentores, y no el mentor necesariamente teórico, que suma el facilitador, nosotros tenemos, pero busca a alguien de la industria, que conozca y entienda los dolores de la industria que quieres adoptar, te vas a ahorrar mucho dinero y mucho tiempo en cuanto al aprendizaje, apelanca financiamiento, si no lo sabes hacer, de nuevo, una de estas entidades te va a ayudar a encontrarlo, y conéctate. Ven estos eventos, conecta con el ecosistema, y eso es la receta para tener posibilidades y poder emerger con una nueva startup. John. Cortito, para cerrar, me tengo que mentorear un montón de startups, en diferentes incubadoras, y también me toca asesorar a muchas empresas, ¿sabes cuál es el patrón común que tiene? Quizás voy a decirlo políticamente incorrecto, el punto en común de fracaso que yo creo que nadie, nadie en este momento está enfocado en el problema, todos están enfocados en las herramientas, y eso nos lleva que en el corto plazo te vas a ganar el pitch, por supuesto, te vas a ganar las lucas, de las semillas, lo que sea, en el mediano plazo está dirigido al fracaso, porque no abordaste ningún problema que sea sostenible en el tiempo, y eso me toca ver, estamos hablando de empresas importantes que hacen lo mismo, y porque tiendo a escuchar la empresa la misma frase de siempre, oye, pero, ¿cuál es el problema? No, no, que no sé cuál es el problema, pero mi jefe me dijo que teníamos que usar ya, ahí te la dejo. Gracias. Oye, bueno, les agradezco, Paloma, John, Alex, Eduardo. Gracias. Gracias. Gracias.